Música Aquí seguimos en Entre Pares entrevistando a los representantes de editoriales y restas de recursos de información. Estamos con Lourdes Mena de Gale. Lourdes, muchas gracias por la entrevista. Gracias. Queríamos preguntarte, en las instituciones que tú visitas, ¿cuáles son los retos que identificas en cuanto a la investigación y al uso de la información en esas instituciones? Claro que sí, muchas gracias. Pues en Gale hemos tenido la oportunidad de capacitar directamente a muchas instituciones, tanto a nivel de pregrado como junto con académicos. Y lo que hemos identificado es sobre todo que el mayor reto que tienen es el desarrollo de las habilidades investigativas. Principalmente, bueno, que va desde el acceso a los recursos, hay que enseñarles a los alumnos cómo, cuál es la ruta de acceso para los recursos que tienen disponibles a través de CONRICID, pero también cómo utilizar la información desde identificar sus necesidades de investigación, cuál es el tipo de fuentes que necesitan para cada uno de sus trabajos, que dependa de su propia investigación. Y después todo el proceso de identificar palabras clave, términos de búsqueda, analizar la información. En realidad, lo que hemos trabajado desde Gale es en apoyar e instruir tanto a docentes como a estudiantes, sobre todo el proceso, todas las habilidades que están dentro de una competencia investigativa. Y creemos que en cada una de estas etapas hay retos donde nosotros como Gale podemos apoyarlos. Muy bien. Y para ustedes, ¿cuál es la importancia de este seminario entre padres? Para nosotros es muy importante principalmente tener contacto directo con los investigadores y con los bibliotecarios y estudiantes para hacerles saber cuál es el tipo de recursos, el tipo de información y de herramientas a las que tienen acceso a través del consorcio. Es muy útil escuchar también de primera mano cuáles son las necesidades que tienen ellos, cuáles son las expectativas de información y también sus dudas puntuales, ¿no? En cada área que se han acercado con nosotros, del área de sociales, de ingenierías, de agronomía, que nos preguntan directamente, bueno, a mí puntualmente, ¿para qué me sirven tus recursos? Y poder tener este contacto de primera mano con ellos ha sido invaluable para nosotros. Excelente. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ahí lo tienen. Los invitamos a seguir sintonizando nuestros avances en el Garage.